Hola amigas y amigas de youtube Bueno, me voy a enseñar Bueno, entonces voy a hacer un aviso de mi otra canalla Bueno, esta va a ser en mi mismo que lo que no estoy en mi casa voy a grabar con el teléfono cuando voy a mostrarlo porque es una computadora de de escritorio y bueno este es mi otro canal es de la enroque donde falsas son donde la verdad es mi colgada es lo único que voy a hacer la verdad es el solo comparte mi colgada suscríbete que no no